Vamos a construir una bisectriz de un ángulo. Primero trazamos una línea recta AB para luego trazar un ángulo que es menor a 90 grados. En este caso será el trazo AC. Una vez teniendo construido este ángulo con centro en A, trazamos un arco de circunferencia que va a cortar los segmentos AB y AC. Este ángulo en la intercepción lo vamos a llamar D1 y D2. Posterior a ello vamos a hacer un centro en este caso en D1 con una abertura del compás mayor a la mitad del arco D1 y D2. Trazamos el arco y repetimos el proceso, en este caso en el punto D2. Sobre la intercepción de estos arcos vamos a trazar una línea que va a ser el resultado de nuestra bisectriz. Entonces esta línea, la intercepción la vamos a llamar E. En este caso vamos a ver otro ejemplo con un ángulo obtuso. Entonces trazamos una línea nuevamente, un ángulo mayor a 90 grados pero menor a 180, lo designamos con un ángulo CAB. Y nuevamente trazamos un arco de circunferencia que también lo vamos a llamar punto D1 y D2. Y entonces hacemos centro en D1, nuevamente con un arco arbitrariamente mayor a la mitad del arco construido. Trazamos una semicircunferencia, un arco circunferencia perdón y también hacemos lo mismo en D2. Ahí se va a generar el punto E. Y completamos esta operación trazando una línea entre A, pasando por el punto E. Entonces ahí tenemos que es el arco que estoy marcando es igual, ¿no es cierto?, al ángulo opuesto y esa es la bisectriz de un ángulo. Entonces, si el ángulo obtuso en este caso, sería el ángulo CAB, este ángulo es menor a 180, pero a su vez CAB es mayor a 90 grados. Y por otro lado, el ángulo agudo, que sería CAB, es menor a 90 grados. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.